...lo que va a estar pasando el próximo sábado 7 de septiembre, ¿dónde? En Sala Experimental de Malvin, que está cumpliendo sus 10 años como espacio cultural. Allí estará Diego Curopatua, a quien estamos recibiendo. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar por acá. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué vas a estar presentando el sábado? Y vamos a hacer, bueno, canciones nuevas que van a formar parte de un próximo disco. Es un poco la excusa de la presentación ahí en la Sala Experimental de Malvin, que cumple 10 años y, bueno, tuvimos esa invitación de poder participar de los festejos y, de paso, presentamos canciones nuevas. Muy bien. A todos la invitación para el próximo sábado. Recuerden que las anticipadas están a un precio especial y a través del 098-762545 pueden adquirirlas. Diego, en el cierre con nosotros. Nos reencontramos mañana, ¿le parece? Hasta mañana. Mañana le traigo algo más porque quedo contentísima hoy. Una semilla floreciendo Una sonrisa para dar Toda tu vida amaneciendo Tanto esperé por verte acá Como me gusta tu mirada Pues son los ojos que soñé En lo profundo no hay distancias No existen muros, no hay pared Voy aprendiendo De tu alegría A ser un poco mejor De lejos miro Tu rebeldía Mi dulce niña, mi amor Y el tiempo empuja los recuerdos Pero no olvido tu color Y en el frasquito de mi cuerpo Llevo tu aroma a donde voy Como me gustan tus abrazos Esos que ayer necesité Los dos sabemos Los dos sabemos que este lazo Es imposible de romper Voy aprendiendo De tu alegría A ser un poco mejor De lejos miro Tu rebeldía Ternura bajo el sol Voy aprendiendo Voy aprendiendo De tu alegría A ser un poco mejor De lejos miro Tu rebeldía Mi dulce niña, mi amor Muchísimas gracias Aplausos Aplausos